Andrés Paz, ese es su nombre, y es un amigo sincero Procedente del salitre, del estado de guerrero Por ser tan enamorado, le apodan el playboy del pueblo Mucha gente se pregunta, pues como es que le hace Andrés No es un rico millonario, pero la pasa muy bien También es afortunado, en las cosas del querer Casado está con su esposa, de nombre María Isabel A sus hijos lo respetan, y sus hermanos también Ay mi salitre querido, pronto te volveré a ver Saludos para Oscar y Chato Maza Y vamos con todo viejones Jaime Norteño, oiga Poco le gusta tomar, el casino es de parrandas No se escapa una viudita, que entre sus brazos no caiga Pues acabo que el difunto, ya no viene ni reclama Estado de California, nunca te voy a olvidar Feliz trabajaba en mis campos, los tractores son mi afán Recuerdo a mis viejos amigos, que yo nunca podré olvidar Casado está con su esposa, de nombre María Isabel A sus hijos lo respetan, y sus hermanos también A mi salitre querido, pronto te volveré a ver Gracias por ver el video